A partir de este instante se presenta en vivo parte fundamental del movimiento típico, en vivo típico, típico urbano Comenzamos fiestas Mi mujer de oro la voy a buscar Mi mujer de oro la voy a buscar para que me atienda cuando yo esté mal para que me atienda cuando yo esté mal que no la quiero de plata mejor me estoy solo que no la quiero de plata mejor me estoy solo hasta que yo encuentre mi mujer de oro hasta que yo encuentre mi mujer de oro Mójalo rico, mójalo Música Si tú tienes sueño o vete a acostar Si tú tienes sueño o vete a acostar que en la mala noche te van a matar que en la mala noche te van a matar Sebastián 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 Dilo 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 Ay, pero que lo que pero que lo que ay, pero que lo que que es lo que está pasando porque nadie sabe porque nadie sabe que lo que está pasando que lo que está pasando música Escuchen Escuchen, escuchen Escuchen, escuchen Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Si yo no la encuentro, no me caso nada Si yo no la encuentro, no me caso nada Que no la quiero de plata, mejor me estoy solo Que no la quiero de plata, mejor me estoy solo Ay, hasta que yo encuentre mi mujer de oro Hasta que yo encuentre mi mujer de oro Capillán Sebastián Dilo Ese lo dice el síndico de Jacago Ahí Es lo que dice esta conciera ahora Dijo Como todo sabe Moreno ¡Vamos! 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 ¡Vamos!